El bonitón, con este grupo de escuadro, ha puesto unos cuadros para poder ir a él y eso lo que hace con todos los cuadros. Además, de todas las habilidades, hay marquinería, y todo, hasta el año mismo, el propio jugador. Y también, como veis, por ejemplo, si lo podéis ver, la pinta del tránsito hacía la verdadera. Entonces, aquí lo que hemos preparado es simplemente una exposición de lo que trabajamos aquí con la intermedida, y la que podéis ver, ¿verdad?, es el segundo cuadro, y en otro lado, la manualidad. Esa es la otra vez que se han preparado, porque yo creo que no me importa la manualidad, la terapia profesional. Y por otro lado, a lo que he visto, un ejemplo, que es un día de la policía, que era un vídeo para la campaña de presentación de tránsito. ¿Qué es esto? ¿Todo en cuenta que es un ramón todo de fin audio? No, antes he tenido que ir a ver. Para dar a la gente el mensaje de tener cuidado con esto. Porque la mayoría de los usuarios son... Entonces, simplemente, aquí le hemos preparado una playa, pero para que la gente, pues, se basó en la mesa y, por ejemplo, si le he dicho para la playa, los, como digo, mismos pruebas que han quitado con poca visibilidad, cuatro de ellos, porque ellos tenían una playa, porque ellos eran una playa, porque ellos eran una playa. Y, por otro lado, la carrera. Y ya vamos con los dos paganos para los dos paganos. Y ya estamos en el sitio. Gracias. 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 Dime, Javi. Dime, Javi. Dime, Javi. Dime, Javi. Dime, Javi. Dime, Javi. Cortamos. Ahora tienes que sujetar aquí con la curva para que no se vaya. Dime, Javi. Ahora tenemos que hacer la estrategia de meter el hilo de los dedillos. Bueno, en primer lugar, pertenezco a la FAN, que es la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad. Y estoy en un centro, el único que hay en Almería, que es de personas gravemente afectadas. Generalmente lo que tenemos ahí son accidentes de tráfico, accidentes de obra, o enfermedades ya que están en un estado ya terminal o que son personas gravemente afectadas, con una minusvalía mayor del 75%. Y nada que ver con la mayoría de centros que son de mayores, que son actividades dedicadas a mayores. Nosotros son gente un poquito más joven, tienen otras inquietudes. Hay que darle otra, aparte de las actividades de la vida diaria, que hay que intentar cubrirla, que son la alimentación, la higiene y tal. Tenemos que intentar darle el mayor número de motivaciones y de estímulos para que en el día a día no se sienta tampoco, es decir, solamente voy del centro a mi casa, de mi casa al centro. Entonces lo que hacemos en el centro, al menos por mi parte, yo soy el monitor de ocio y tiempo libre, pues salimos de excursión, nos hemos recorrido a Almería entera, Caco Antiguo, hemos intentado, porque muchas veces, por los problemas de movilidad, casi todos nuestros usuarios van en sillas de ruedas, y desgraciadamente la ciudad no está adaptada y tampoco tenemos mucha conciencia, la gente solemos aparcar, y digo solemos porque yo también suelo aparcar, que esté mal dicho, encima de los rebajos que hay en la acera y no nos damos cuenta que están para algo y precisamente están para ello. Bueno, pues intentamos eso, porque su día a día sea dentro de su afectación, porque sea lo más normal posible. Hacemos cursillos de formación, hay gente que se está intentando sacar la EGB con nosotros, pues nosotros le echamos una mano, hacemos cursillos de pintura, intentamos con ellos relajarlos, también tenemos un taller de marquetería, hacemos muebles, prácticamente lo que hacemos es escucharlos y atender sus demandas. Lo que ellos nos piden, oye mira, que es que se me ha roto el taller de marquetería, empezó porque un usuario se rompió un mueble en casa y quería arreglarlo, lo trajo y se arregló y pone, oye, ¿por qué no hacemos una mesa? Y así empezamos, en verano salimos, nos vamos a la playa, intentamos con todas las medidas que el ayuntamiento nos pone accesibilidad para la playa utilizarla, también nos vamos a piscinas, que también afortunadamente cada vez están más adaptadas a nuestras necesidades y podemos disfrutar de ellas. Intentamos hacer todo tipo de, cuando hay algún deporte adaptado y nos lo facilitan asociaciones, hace poco estuvimos practicando piragüismo en Almerimar y fue una actividad en la que la mayoría de los usuarios se apuntan, aunque luego no puedan participar del deporte, por el mero hecho de salir y disfrutar de la excursión. Para mí, ¿qué ha aportado trabajar en la asociación? Pues me ha aportado muchas cosas y sobre todo una que yo no estudié nada específico para entrar a trabajar con niños gravemente dependientes. Estudié empresariales y he terminado aquí trabajando. He tenido experiencias laborales, yo iba a decir en un banco, en una caja, en una asesoría y me tiré trabajando dos años allí, un año haciendo las prácticas en el banco y cuando empecé a trabajar con ellos, empecé para terminar la carrera, para pagarme la matrícula aquí en la universidad y me sentía muy a gusto trabajando con ellos. Luego me fui y trabajé en lo mío, en lo que he estudiado, en la económica y no me sentía a gusto. Ahora cuando salgo del trabajo y llego a mi casa, aparte de sentirme bien por el trabajo hecho y realizado, me siento bien porque me siento que he ayudado a gente que lo necesita y es muy gratificante sentirse así. O sea, ya no mira lo que pueda ganar o el nivel y le dice ah, sí, trabajo en un banco, trabajo aquí. Para mí es mucho más satisfactorio trabajar con ellos y una sonrisa que te tenga un niño con una gran dependencia te hace sentir bastante bien y cosa que en otros trabajos no he llegado a sentirme plenamente satisfecho conmigo mismo. Y eso, ¿y la universidad? Ah, no, 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 no. Gracias por ver el video.